Música Continuamos con la doctora Vivian Liber Usubiaga López de la Universidad Tecnológica de Peña Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas, maestría en Ciencias Matemáticas especialista en Matemática Aplicada, licenciada en Educación con Especialidades Matemáticas y docente titular en la Universidad Tecnológica de Peña pertenece también a un grupo de investigación en M-MATIC Grupo de investigación en M-MATIC Grupo de investigación en Ciencias de la Física y la Matemática Buen día, a esta hora cuando ya estamos culminando la jornada no se sabe si es más fácil o compleja la intervención Yo la voy a tomar como lo más fácil porque voy a decir que mi tarea consistía en resumir algunos puntos de los que antecedieron entonces no va a haber muchas cosas de las diferentes Vamos a tratar de mostrar algunos puntos de vista sobre la enseñanza de la matemática en Colombia y posibles factores que incluyen en el rendimiento académico y cuando yo estaba estudiando el rendimiento académico creo que fue lo más complejo para mí porque ya es el rendimiento, es aprovechamiento, ya no es muy competente no obstante decidí dejarlo en el rendimiento porque al fin y al cabo, además que el concepto haya evolucionado tengamos unas definiciones distintas todavía no hemos podido superar ese primer rendimiento Cuando hablamos de algunos antecedentes en Colombia son tres cuáles que a nosotros nos han propuesto y nos han revelado durante toda esta mañana ¿Cuál es la preocupación a nivel nacional? Los bajos resultados de los estudiantes indiferentes fueron nacionales e internacionales Pruebas que ya estamos previendo Pruebas que no solo tienen que ver con los estudiantes de primaria, secundaria sino con los de la universidad Si bien en los resultados de las pruebas AVEPRO nosotros decimos no es que las universidades estas, estas y las otras se salen en los primeros lugares ¿Por qué salen en los primeros lugares? Porque tenían dos, tres, cuatro, cinco estudiantes que en realidad durante su carrera el profesor es el que les tomó si no hubiera sido profesor no hubiera sido brillante pero a pesar de ello pudo salir adelante y entonces estos son los que sacan la cara pobre pero esos resultados siempre son los que estamos haciendo Los altos índices de repitentes de excepciones matemáticas ya nos hizo crecer a misión al respecto se trató de solucionar desde un decreto que si bien el decreto no estuviera siendo humano la aplicación o la forma de ponerlo en práctica fue la que nos convirtió muy desprevenidos y no es ajeno tampoco en lo que están haciendo en las universidades pues uno habla de la BDN que es la que conoce un poquito más y en este momento en la universidad desde hace unos 4 años más o menos 5 hay algo que también pareciera así como el decreto que se hizo en los 30 la promoción automática porque a Jan no sé a quién se le ocurrió que es que matemática no es una construcción del conocimiento no hay tres requisitos de nada entonces los estudiantes pueden perder una asignatura dos veces y pueden matricular matemáticas a tomar el siguiente semestre porque ya cuando usted verla perdido dos veces ya usted algo tiene en la casa por eso los problemas no son de repitentes ni de excepción es de una retención con calidad porque definitivamente todos no nacimos para lo mismo entonces también hay que ir a la gente como decía Gabriela la falta de interés y motivación por la escribir la matemática todos los días va a haber carencia no porque la matemática sea aburrida no porque la matemática sea difícil la matemática es de lo que va a ser un monstruo en la vida es que nosotros los profesores de matemática lo que va a ser por ahí en el camino la cualificación de los docentes sí esa cualificación que ya nos han agregado durante toda la mañana desde los profesores de preescolar hasta la universidad en efecto hay que poner mucha atención a preescolar pues ahí es donde están todas las bases como nosotros ya lo tocamos ahora pero esa cualificación que si bien las políticas no han sido buenas digamos que en los últimos momentos en los últimos años ha tratado de dar un viraje importante particularmente en esta cualificación docentes con las maestrías que se están cursando por parte de migas de profesores a nivel nacional con las secas del ministerio cuando el foco de esas maestrías es realmente el profesor su aula y la transformación de su proceder llámese pedagógico docente o didáctico comunitar entonces cuando ya estamos en ese foco es porque estamos realmente empezando a pensar en un acercamiento al solución del producto y una limita de incorporación de las TIC cuando aquí decimos una limita de incorporación de las TIC es porque estas se han incorporado para hacer cálculos porque seguimos pensando que las TIC son únicamente eso no se nos olvida el concepto amplio de la profesión de la TIC y lo que debemos considerar es todas las tecnologías de la información y de la comunicación como parte de las componentes de la didáctica el doctor ahorita en el conversatorio podemos hablar al respecto no es un recurso más no es un medio más son medios desde las componentes de la didáctica y como nos hablaba César en el comienzo desde mi amigo perdón desde el abuelito de César de Ligofsky entonces sí son mediadores para el desarrollo del estudiante de su vida estos antecedentes que ya sabemos seguimos fracasando y esa actitud negativa ante la matemática de la cual Gabriela la expuso con todos sus detalles es una buena comunicación pero así vienen los interrogantes que pudieran ser digamos provocadores para la discusión o el debate que se va a tener más tarde o el conversatorio brindar a los docentes directivas metodológicas fortalecen sus prácticas pedagógicas ¿será que los docentes sí nos apropiamos del saber matemático para ser enseñado? reflexionamos con respecto a los procesos y productos de la enseñanza y así como los de la enseñanza los del aprendizaje porque son procesos de enseñanza y aprendizaje los cuales tienen una relación dialéctica están los docentes en capacidad de promover aprendizaje en los estudiantes que los deben hacer competitivos y estos son algunos de los interrogantes que nos leen a nosotros como están inquietando para poder pensar en algunas tecnologías ya les dije por qué decidir por rendimiento académico y entre pero esos factores que influyen pues no podemos pensar que sea solo desde lo intelectual que sea solo desde lo pedagógico desde lo psicológico es muy importante cuando los estudiantes llegan por ejemplo a la tecnológica con la motivación de un profesional estudiante ellos dicen no es que el semestre pasado ¿cuántos perdían? uno como el 70 o sea que para ganar matemática hay que repetir tres veces o sea que como que yo la perdí una vez voy bien o sea como dicen muchos amigos míos la idiota ellos ya tienen la mentalidad de entrar perdiendo y cuando ya ellos tienen la mentalidad de entrar perdiendo pues es muy poquito lo que se puede hacer por eso por eso nosotros como docentes esta parte psicológica nos tiene que preocupar así como nos debe y tiene que preocupar el saber como tal y la dirá que está efectivamente la disciplina el entorno como lo decía alguien que me enseñó cuando ya los estudiantes llegan y además le están diciendo no parece que la mentalidad es no aburrida sobre la que con eso también tenemos que luchar porque somos y nos desarrollamos socialmente y a nosotros nos gusta mucho el constructivismo pero se nos olvida que el constructivismo hace parte de la puerta acá y de la puerta para allá porque la matemática también es una construcción social y allí nosotros a veces como profesores como que se nos olvida ese entorno y de lo que estaría pasando con los imaginarios que decían la vida anteriormente en cuanto a los problemas pedagógicos pues hay problemas en la comprensión hay bajo nivel de memoria metodologías etcétera pero cuando nosotros decimos que los estudiantes realmente no saben leer y que les va muy mal y por eso es que pierden todos los exámenes porque es que no saben leer si es verdad pero esa lectura es una lectura matemática desde el desarrollo de la lógica matemática y el pensamiento matemático o es una lectura solo desde el lenguaje pues si fuera así si fuera solo desde el lenguaje pues los profesores de lenguaje serían los que mejor resuelven problemas de matemática entonces yo creo que es algo que nos tenemos que poner nosotros como profesores a pensar porque es que no saben leer qué es lo que nosotros como profesores necesitamos y la sociedad necesita que sepan leer los estudiantes de matemática en los problemas no solo desde el lenguaje y como siempre nosotros como profesores decimos es que los muchachos les van mal por la falta de motivación por los problemas personales porque hay un mal ambiente porque los papás por el excesivo consentimiento en la familia porque el estudiante no tiene minutos de estudio porque, porque, porque pero créanme que hay muy poquitos de estudios en donde nosotros decimos es que ese fracaso escolar también se debe a el profesor el profesor tenemos una una responsabilidad bastante grande si usted va con los profesores de primaria ellos dicen que los niños van felices en las matemáticas ¿hasta cuándo? hasta tercero ¿en tercero por qué? ¿qué apareció en tercero primario? la tabla de multiplicar y hasta allí llegó la felicidad de los muchachitos ¿eh? y porque llega hasta allí a menos entonces es un problema que tendríamos que es el tema de la vida nosotros vemos como otros factores que debido a la naturaleza acumulativa de conocimiento matemático un estudiante que no tiene éxito durante la primaria tiene pocas posibilidades en secundaria porque si nosotros decimos que tercero primaria fue duro octavo octavo es horrible y el octavo porque es horrible porque llega factorización pero es que factorización fue duro porque la profesora de primerito de primaria cuando hubo descomposición de números ella no sabía para qué los veía y el profesor de factorización no sabe que el problema radica y que además nos están diciendo que es que factorización son ¿cuántos casos? hasta 10 casos hay más 10 4 ninguno 4 son factorización la lo más como las propiedades que tiene la matemática las distributivas ¿sí? pero nosotros le montamos a los muchachos que el 8 que el 10 que yo no sé entonces claro que allí había unas posibilidades bastante escasas para que el muchacho pueda seguir avanzando y antes los problemas que nosotros traíamos cuando los estudiantes llegaban a la universidad eran los problemas en el ánimo presente de los problemas en la matemática y ese es el problema grave que tenemos ahora porque ellos tienen un desconocimiento casi que total de la matemática básica y el éxito en secundaria se debe a la consolidación de estas bases matemáticas desde el preescolar por eso es que en preescolar no hay que mirarlo por encima ni creer que allí es donde están realmente esas bases cuando el profesor hacía referencia que estaba dirigiendo una tesis en donde está viendo la construcción del concepto del número allí es donde hay que mirar desde la parte sistemológica desde la historia y desde otras vamos a listas por decirlo de alguna manera para poder nosotros saber realmente cómo es que se construye ese concepto y no hay que poder preparar eso entonces uno de los de los factores y de los problemas que nosotros hemos visto y que nos han revelado es que entonces estos son algunos de los ejemplos que le han dicho a los profesores anteriormente estos son los últimos exámenes por decirlo así que se está ahora solo por mirar que se está haciendo en la universidad solo para hacernos una idea de lo que los estudiantes están presentando ahora para llegar a llegar a la universidad sumar lo que está son problemas alimenticos aquí no hay pues el ritmo que tiene calidad de algo de algo hay unos problemas y ese es el exámenes cuántos estudiantes que porcentaje de ustedes que fue aprobado en la universidad lo aprobó el 10% de los estudiantes que ingresaron este trimestre a la universidad de la universidad entonces como nos dijo un compañero de la tecnológica nos está en la universidad la disciplina nos está en la universidad y nos está en la universidad barra de defectos ¿y cómo vamos a volver a la barra de defectos? pues aquí estamos nosotros en la universidad por más que ya estamos en promoción automática en la universidad por más que antes como nos decía el profesor César nosotros empezamos el curso por biometría y después lógica y que había un punto entonces esto es muy duro para los muchachos más névores pues ya no escuchamos las palabras bajar porque con este examen que tenemos allí para dónde más vamos a bajar ya no hay ya llegamos al mismo ya eso es el mínimo y ya no tenemos más para que las pruebas igual nos siguen diciendo que vamos mal que somos de los peores pero también hay que mirar otro contexto para esas pruebas colombia no hay que ir a la universidad y la universidad no hay que ir a la universidad es que los estudiantes van de los colegios en instituciones públicas y privadas y la interna y la nosotros también no podemos olvidar que hay diferentes especialidades en los programas de formación secundaria por eso ya todos son académicos y aunque yo haya salido de un colegio donde mi fundamentación fue en en señor en contabilidad y le doy ya solo dos horas de matemáticas a la semana pero yo me presenté con mi vida y entonces cómo voy a hablar y cómo voy a tener la misma solidez en mi mientras que vemos que los estudiantes no han podido hacer esos ejercicios anteriores estos son los que nos proponen PIS cuando nuestros estudiantes empiezan a estar abarrando a nivel mundial en promedio de edad de 15 años nuestros estudiantes tienen una rapididad alta nuestros estudiantes han visto un número grande grande inferior de horas de asistencia de matemáticas y a sus instituciones por eso ahora estamos viendo que ya somos de la borde y que ya queremos realmente pensar esto de otra manera entonces ahorita sí hay que volver a la jornada única todas estas cosas son las que nosotros tendríamos que ir mirando pero estamos nosotros preparando los estudiantes para afrontar estos retos nos dicen la concepción de qué es la matemática afecta la concepción de cómo debe ser presentada la manera de presentarla es un indicio de lo que el docente cree es lo esencial en ella el asunto entonces no es cuál es la mejor forma de enseñarla sino de qué trata realmente la matemática cuando nosotros tenemos esas preguntas cuando nosotros tenemos esas preguntas ¿qué es la matemática? ¿cómo se define la matemática? ah pues entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirarnos como docentes y empezar a pensar si para el profesor la matemática es solo deductiva con entes abstractos con esos símbolos figuras entonces el profesor cuando llega al aula él cree que los objetos matemáticos tienen una existencia propia es decir para él un triángulo un fraccionario una probabilidad existe en el mundo tal cual como están los elefantes entonces si esa creencia y el concepto que tiene el profesor entonces ¿cómo lo va a llevar al aula? si para el profesor es si para el profesor es un resultado de ingenio humano una actividad ya la matemática está inventada ¿cómo va a llegar al aula? ¿qué le va a proponer al estudiante? le va a proponer matemática acabada solo fórmulas por eso cuando el estudiante yo lo recibo el octavo el noveno y le dicen dame la fórmula ¿ustedes creen que el muchachito eso lo traía desde que nació? no la sociedad lo corrompió y eso fue el profesor ¿qué le enseñó el profesor? ya eso esa es la fórmula y eso cuando ya nosotros creemos que las matemáticas son actividades de la resolución de un problema ya entonces estamos en otro nivel ¿qué les quiero mostrar con esos tres ejemplos y cuantos ya me faltan como ven en su sesión como nosotros creamos así lo vamos a enseñar por eso nosotros tenemos en ese momento en la universidad tecnológica que estamos iniciando un proyecto de investigación sobre creencias y conceptos de el profesor el que cree ¿qué es la matemática? ¿cómo enseña la matemática? perdón ¿qué es enseñar? y vamos a la aula a ver cómo es que la está enseñando o sea si nosotros no hacemos esto no vamos a poder avanzar para ello pues tenemos que tener diferentes diferentes estrategias tener claro que es porque así con esos ejemplos muy rápido que pasen nos pueden nosotros llevar a pensar si para usted la matemática son solo números son solo fórmulas ¿qué es la matemática? ¿cómo va a cambiar entonces el concepto de muchachos para que el mundo vaya transformando esta negatividad o esa patria que tiene hacia la matemática? dejamos allí para los muchachos muchas gracias y desde el nivel Usuliera López de la Universidad Tecnológica de Pereja de la Universidad de la Universidad de Santiago de Cali agradece por su participación como conferencia en el primer conversatorio de la Universidad sobre las determinadas de las matemáticas